En una hoja A4 haremos el dibujo de esta carátula de religión, el molde igual se los dejaré en la descripción. Todo este trazo lo hacemos con marcador negro delgado, ahora un marcador negro más delgado o punta fina. Volvemos al marcador anterior y hacemos la cruz y la biblia, el marcador puede ser permanente o normal. Otra vez el marcador punta fina para las hojas. Y por acá hacemos el título con este tipo de letra, si desean utilizar otros tipos de letras tengo un video de 10 formas de hacer títulos, lo dejaré en la descripción. Ahora toca colorear, el corazón lo haremos de color azul y por eso empezamos con un color más suave, es decir celeste, este quedará como un fondo en todo el corazón. Ahora un color más fuerte que el celeste o puede ser el mismo color celeste pero debemos presionar más fuerte para que se vea más oscuro y hacemos un borde ancho, prácticamente la mitad del corazón. Ahora si usamos el color azul y el borde debe ser la mitad del ancho anteriormente coloreado y al final el color negro para darle profundidad, haciendo un borde muy delgado. Con un lápiz vamos a colorear las divisiones del rosario, dejando un pequeño espacio blanco en cada una. Con el mismo lápiz coloreamos este círculo muy suave y con papel higiénico difuminamos, igual en todos los círculos. Con color negro coloreamos el borde izquierdo de cada círculo dándole sombra y en su lado opuesto con un borrador le damos luz. La cruz lo haré de color morado, por lo tanto primero lo coloreamos con lila, luego con el morado coloreamos toda la profundidad de la cruz. Con el mismo morado le hacemos un borde un poco ancho a toda la cruz, finalmente con color negro coloreamos todo el borde. Para la biblia usamos el naranja y lo pasamos suave, otra vez con el naranja pero más fuerte en todo el borde. Ahora con el rojo le hacemos un borde más angosto, finalmente color negro para todo el borde. Las hojas con lápiz muy suave y difuminamos con papel higiénico y con un borrador le hacemos algunas luces. Y para la cruz usamos amarillo y negro, para el título también usaremos amarillo en todas las letras, luego un verde claro en todas las letras de manera dispersa. Ahora con un verde oscuro le damos borde a todo. Un saludo para todos los que apoyaron al canal el mes pasado, el link del Yape, Plink y Paypal lo dejo en la descripción. Finalmente con color negro pasamos por todo el trazo de las letras. Ahora solo queda llenar los datos del estudiante, recuerden que el molde y otras carátulas lo dejo en la descripción.